Ya no sé qué más hacer, necesito una explicación Me fui metiendo poco a poco en un mundo sin razón Te aprovechaste de mis sueños, de toda mi pasión Luego tú te fuiste sin decir nada, sin ningún adiós Quisiera entender por qué tú eres así cuando yo dejé mi vida en ti Quisiera encontrar una oportunidad para pedirte mis creaciones y poder volar Hoy no quiero nada de ti Hoy no quiero nada de ti Ya no creo en tus palabras, ya no creo en tu supuesto amor Tú creías que no me daba cuenta de tu error Te aprovechaste de mis sueños, de toda mi pasión Luego tú te fuiste sin decir nada, sin ningún adiós Quisiera entender por qué tú eres así cuando yo dejé mi vida en ti Quisiera encontrar una oportunidad para pedirte mis creaciones y poder volar Hoy no quiero nada de ti Ya no importan tus consejos, ya no importan dónde estés Hoy no quiero nada de ti, no Quisiera entender por qué tú eres así cuando yo dejé mi vida en ti Quisiera entender por qué tú eres así, cuando yo dejé mi vida en ti. Quisiera encontrar una oportunidad para pedirte mis canciones y poder volar. Quisiera entender por qué tú eres así, cuando yo dejé mi vida en ti. Quisiera encontrar una oportunidad para pedirte mis canciones y poder volar. Hoy no quiero nada de ti. Hoy no quiero nada de ti. Hoy no quiero nada de ti.